Música Liturgia de las Horas Primeras Vísperas Fiesta de la Presentación del Señor Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Higno De una Virgen hermosa celos tiene el sol Porque vio en sus brazos otro sol mayor Cuando del oriente salió el sol dorado Y otro sol helado miró tan ardiente Quitó de la frente la corona bella Y a los pies de la estrella su lumbre adoró Porque vio en sus brazos otro sol mayor Hermosa María, dice el sol vencido De vos ha nacido el sol que podía Dar al mundo el día que ha deseado Esto dijo humillado a María el sol Porque vio en sus brazos otro sol mayor Al Padre y al Hijo, gloria y bendición Y al Espíritu Santo, por los siglos, honor, amén Salmo 112 Antífona Sus padres llevaron a Jesús a Jerusalén Para presentarlo al Señor Alaben siervos del Señor Alaben el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre De la salida del sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos Su gloria sobre los cielos Quien como el Señor Dios nuestro Que se eleva en su trono Y se abaja para mirar al cielo y a la tierra Levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Para sentarlo con los príncipes Los príncipes de su pueblo A la estéril le da un puesto en la casa Como madre feliz de hijos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sus padres llevaron a Jesús a Jerusalén Para presentarlo al Señor Salmo 147 Antífono Adorna tu tálamo, oh Sion Y recibe a Cristo tu Rey Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios, Sion Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Ha puesto paz en tus fronteras Te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Manda la nieve como lana Esparce la escarcha como ceniza Hace caer el hielo como migajas Y con el frío congela las aguas Envía una orden y se derriten Sopla su aliento y corren Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Adorna tu tálamo Oh Sion Y recibe a Cristo tu Rey Cántico de Filipenses Antífona Dichoso eres Simeón Porque recibiste en tus brazos A Cristo el Señor Salvador de su pueblo Cristo a pesar de su condición divina No hizo alarde de su categoría de Dios Al contrario Se anonadó a sí mismo Y tomó la condición de esclavo Pasando por uno de tantos Y así Actuando como un hombre cualquiera Se rebajó hasta someterse Incluso a la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo levantó sobre todo Y le concedió el nombre Sobre todo nombre De modo que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo En la tierra En el abismo Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor Para gloria de Dios Padre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichoso eres Simeón Porque recibiste en tus brazos A Cristo el Señor Salvador de su pueblo Lectura breve Hebreos capítulo 10 Cristo al entrar en este mundo Dice No quisiste sacrificios No quisiste sacrificios ni ofrendas Pero me has preparado un cuerpo No te complaciste en holocaustos Ni en sacrificios por el pecado Entonces yo exclamé Ya estoy aquí Oh Dios Oh Dios Para cumplir tu voluntad Pues así está escrito de mí En el rollo de la ley Responsorio breve El Señor revela su salvación El Señor revela su salvación Que presentó ante los pueblos Su salvación Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor revela su salvación Cántico evangélico Antífona El anciano llevaba al niño Pero era el niño quien guiaba al anciano La Virgen lo dio a luz Permaneciendo virgen después del parto Y adoró a quien ella misma había engendrado Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El anciano llevaba al niño Pero era el niño quien guiaba al anciano La Virgen lo dio a luz Permaneciendo virgen después del parto Y adoró a quien ella misma había engendrado Preces Adoremos a Cristo nuestro Salvador Presentado en el templo Y supliquemosle diciendo Que nuestros ojos vean tu salvación Señor Jesús Tú que quisiste ser presentado al Padre en el templo Según estaba prescrito por la ley Enséñanos a ofrecernos contigo al Padre En el sacrificio de tu iglesia Que nuestros ojos vean tu salvación Consolador de Israel A cuyo encuentro en el templo Acudió el justo Simeón Haz que también nosotros salgamos a tu encuentro Acogiéndote en cada uno de nuestros hermanos Que nuestros ojos vean tu salvación Esperado de las naciones De quien la profetisa Ana Habló a todos los que esperaban la redención de Israel Haz que también nosotros hablemos dignamente de ti Y anunciemos tu nombre a nuestros hermanos Que nuestros ojos vean tu salvación Piedra angular del reino de Dios Que has sido predestinado como signo de contradicción Haz que los hombres se encuentren en ti Por la fe y el amor Su resurrección y no su ruina Que nuestros ojos vean tu salvación Con el deseo de que la luz de Cristo Ilumine a todos los hombres Pidamos al Padre que su reino llegue al mundo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios Todopoderoso y Eterno En este día en que tu Hijo único Fue presentado en el templo Con un cuerpo como el nuestro Te pedimos nos concedas a nosotros Poder ser presentados ante ti Plenamente renovados en nuestro espíritu Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén